Y continuamos con nuestro siguiente reconocimiento especial y toca a cargo de el saludo más original. El regalo consiste en una cámara Sport Cam High Definition, sumergible, cortesía de Freaky Lab. Para esto entrega usted y Julio Roca. Y el saludo más original será para el equipo FASIC. Fuerte el aplauso del equipo FASIC. Julio adelante Julio. Se hicieron reír, llorar y todo lo demás. Continuamos con el siguiente reconocimiento especial y consiste para la mejor edición de video. Para cada integrante de los equipos le daremos un kit de premios audiovisuales, incluye una bocina portátil, lentes intercambiables para celular, un convertidor digital de video, un triple universal y una batería recargable. Esto es cortesía de la armería de fantasía. Así es, entrega por favor Virginia Olgui y también el diploma Dani de Coquiri Cosplay. Y la mejor edición de video va para Otaku Fest. Aquí ven las chicas. Fuerte el aplauso para Otaku Fest. Esa foto de recuerdo y la emoción palpable de todos nuestros finalistas. Más fuerte el aplauso para el equipo Otaku Fest. Por favor, nuestra mejor edición de video. Seguimos con el siguiente reconocimiento y es para la mejor hechura. Para algunos de los ganadores tendremos una mini maquina de Cosplay Portátil. Cortesía de nuestra patrocinadora, la vieja Inés. Y la mejor hechura va para el equipo The Con. Equipo The Con, la mejor hechura. Fuerte el aplauso del equipo The Con, la mejor hechura. Que por cierto tengo que hacer un anuncio. Princess Daisy, cumpleaños el día de hoy. Fuerte el aplauso Princess Daisy. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ¡Fuerte un aplauso nuevamente al equipo de acá! Continuamos con este siguiente reconocimiento Para la mejor peluca Para cada una de las ganadoras Tenemos un kit de mantenimiento para pelucas Incluye un cepillo especial para pelucas Un Wicap Una solución desarredante de 500 mililitros Y va a ser para colocar peluca cortesía De Coneco Chan Stone Para esto entrega por favor Lucy Negami Y el diploma nuestro querido Daniel Y el ganador es para ¡Ah! Tenemos dos ganadoras La primera, el ganador A ver, la primer La mejor peluca, tenemos dos ganadores El primer equipo es el equipo de Otaku Pes ¡Es para Devonair! Devonair es la primera ganadora Y la segunda ganadora, ganadora por favor El segundo equipo ganador es el equipo Online 2 Vamos a continuar Con el mejor prop Cada uno de los ganadores se va a llevar Por parte de JVS World Un pirógrafo de punta intercambiable Que entrega nuestro querido Joaquín Baez Y lo acompaña Panini Ravitz en la entrega del diploma Y el mejor prop va para el equipo ¡Comic Faze! ¡Cómic Faze! ¡Bien! Fuerte un aplauso a Comic Faze Muchas felices, ¿eh, chicos? ¡Vamos, Coy! Y pasamos a nuestra última mención Homorifica que es para la mejor caracterización Cada uno de los ganadores se va a llevar un paquete de maquillaje Que incluye una base corporal Body Perfect de Coscos 15 mil muestras de maquillaje de todas las gamas de colores de Coscos Y un señador de la voz Coscos ¡Entrega el Twiz Cosplay! ¡Cosplay! Y nos acompaña Daniel de Cosplay en el diploma Y de nuevo tenemos un doble ganador en mejor caracterización Tenemos a Devonair de la Otaku Fest Y la segunda ganadora es para Queen Odair De Expo de la Univente Así es Les invitamos a Devonair, por favor Devonair, Devonair, devonair Vuelve al centro para tomar la fotografía del recuerdo Devonair Come on, Devonair De Nadar Fuerte de la presión de la Futura Los mejores caracterizos, siguen ganadores Junto por Twins Cosplay entregando Y bien merecido que lo tiene Iniciamos Mencionando por favor Los premios para nuestro quinto lugar Nuestro quinto lugar Tendrá cada integrante del equipo Una suscripción premium de 3 meses Cortesía Crunchyroll Cada integrante del equipo Un paquete de premios Un baile con valor de $1600 Para cajear por armas de utilería Cortesía Yuki Paquete de premios Cortesía Arcade Media $500 pesos en efectivo Cortesía Expo TNT Muy bien Y aquí tengo ya listo Al consejo de TNT Listos para entregarme el sobre Con el quinto lugar Tenemos quinto lugar El quinto lugar Es para el equipo número ¡11! ¡El equipo J-Con! ¡Fuerto aplauso para nuestro equipo J-Con! ¡Fuerto lugar! Procedemos a conocer por favor Nuestros premios para el cuarto lugar Nuestro cuarto lugar Cada integrante del equipo Tiene una suscripción premium de 3 meses Cortesía Crunchyroll También un paquete de premios Dos playeras Un par de pupilentes con escuche Y un uniforme escolar Esto es cortesía de Cosplay Ate Una pokebola Powerbank De 12.000 miliamperes Un pro pequeño y mercancía Con Kiri Cosplay Un paquete de premios Cortesía de Arcade Media Mil pesos en efectivo Cortesía de Expo TNT Así como un diploma especial Correcto Ahora estoy recibiendo El sobre el cual contiene El cuarto lugar Aquí está muy bien Y el cuarto lugar Le pertenece al equipo Número 7 de gol Este equipo está confirmado por Anet Torce y Nadia Antón Ahora sí ya estamos en lo bueno Tercer lugar Cada integrante del equipo Tiene una suscripción premium de 3 meses Cortesía de Crunchyroll Cada integrante del equipo Recibe un paquete de regalos Que incluye 5 pares de pupilentes 5 estuches para ciertos pupilentes Una libreta Una sudadera Una carpeta Y un llavero de peluche Esto es cortesía de Animal Land Será entregado por Claudia y Georgina Correcto Adelante Una máquina de coser recta Modelo RE-1706 Cortesía de Hanome Entrega especial Personal de Hanome Mil quinientos pesos en efectivo Cortesía Expo TNT Y un diploma Que dará entrega Nikita Cospre Excelente Y recibo El sobre el cual contiene El tercer lugar Y el tercer lugar Le corresponde Al equipo número 18 Maggi Este equipo está confirmado por Irse Zamudio Y Raúl Mendoza Muchas gracias chicos Los invitamos a pasar al frente Para la fotografía De recuerdo Más fuerte Más fuerte aplauso En nuestro tercer lugar Por favor Muchísimas felicidades En nuestro tercer lugar Nos acercamos A la hora de la verdad Pero antes Por favor Los premios Para el segundo lugar El segundo lugar Cada integrante del equipo Tiene una suscripción Premium de tres meses Cortesía Crunchy Roll Una máquina de coser recta Modelo 42 3S Y una máquina de coser Computalizada Modelo 2160DC Cortesía de Hanome Dos mil pesos en efectivo Cortesía de Expo TNT Y un diploma Que será entregado Por nuestra queridísima Paula Correcto Recibo Sí, este es el segundo Recibo el sobre Del segundo lugar Ah, que me veas Ahora sí Y El segundo El segundo lugar Le pertenece Al equipo número Tres ¡Otraga usted! Este equipo está confirmado Por Daria Saray Silguero Y Patricia Cantú Un fuerte aplauso Más fuerte el segundo lugar Por favor Otaku Fe Otaku Fe Fuerte el aplauso Por favor Señoras y señores Ha llegado el momento De conocer Los premios Para El primer lugar De esta noche Y el primer lugar Cada integrante Del equipo Recibe Una suscripción Premio De tres meses Cortesía de Crunchyroll Un ballet Y el campeón Por dos mil pesos En pelucas Y accesorios Para la elaboración De los cosplays Que presentarán dentro De World Cosplay Summit Japón Cortesía Con Echo Chance Store Entrega Música Vale Con dos mil pesos En pros Para usar en Japón Y una bolsa de regalos Cortesía de Dory Locos Cosplay Un trofeo Para cada integrante Del equipo El señor Yasushi Takase Embajador del Japón En México Y por supuesto Nuestro boleto Que hará entrega El Team World Cosplay Summit México 2017 Dory Locos Cosplay Recibo El sobre No te vayas Reviste el oro Ya no Les recordamos por favor Al pendiente De las nuevas sedes Y toda la información Para elegir A nuestros representantes Del siguiente año Síganos por Facebook Síganos por Twitter Sobre todo Para seguir el camino De estos Ganadores Y de las próximas sedes Y el ganador Es El equipo Número 16 Sonka Un fuerte aplauso Que del lado Peralta Y Gosto Luis Sáenz Giran a representarnos El World Cosplay Summit 2018 En Japón Related ¡Nos vemos en unos Y El equipo Tenga El World Cosplay ¡Nos vemos en unos Peralta El Foto de Recuerdo También a nuestros medios de comunicación Muchísimas gracias Y a todos los medios que están hablando congresores También quiero que se escuche muy fuerte la prosa Todos los participantes, por favor A nuestro 15 de quito Chicos, muchísimas gracias Ustedes, don't go, a nuestros jóvenes chicos Muchísimas gracias